Existe un sentimiento capaz de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Un sentimiento que nos impulsa a superar cualquier obstáculo para alcanzar nuestros sueños. En Scotiabank creemos que todo es posible cuando hay pasión. Una simple palabra que encierra un significado inmenso. Es luchar como la cele hasta el último minuto por lograr nuestro máximo objetivo. Es compartir con millones de costarricenses la emoción de ver jugar a la cele en cada partido clasificatorio. Es sentir un nudo en la garganta con cada triunfo. Y gritar cada gol desde el alma, especialmente el que nos llevó al mundial. Es ser el TT de tus sueños. Es ponerte la 10 para lograr tus metas. Es celebrar cada éxito propio o de quienes nos rodean, como celebramos en Scotiabank cada paso que dan nuestros clientes para cumplir sus objetivos en cada transacción, en cada negocio. Porque no importa la cancha donde juguemos, cuando hay pasión y podemos lograr todo lo que nos proponemos. Es momento de demostrar la pasión de ser ticos. En la cancha, en la gradería, en las calles o desde nuestras casas. Por nosotros, por la cele, por Costa Rica. Estamos listos para hacer historia. ¡Vivamos lo extraordinario de ser tico! ¡Vivamos la pasión de millones con Scotiabank, el banco oficial de la cele!